Si se volvió en tu vida, le di un pasatiempo, y era apuntando a mí, pero ahora apuntando, le pregunto al existir, ¿por qué será que ha dado tanto? Si se volvió en tu vida, le di un pasatiempo, y era apuntando a mí, pero ahora apuntando a mí, pero ahora apuntando a mí, si se volvió en tu vida, o ahora apuntando, le di un pasatiempo, y era apuntando a mí, pero ahora apuntando a mí, Y hoy me amaba desde aquí 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 Y hoy me amaba desde aquí